... Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona, presentan... Cartas de ida y vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida. Guido Doroni, desde Argentina. Lee Ignacio Garrone, también de Argentina. Hola Rafael, mi nombre es Guido Doroni. Soy oriundo de la localidad de Embajador Martini, un pequeño pueblo en el norte de la provincia de La Pampa, Argentina. Tengo 29 años. Desde hace un tiempo, estoy viviendo en 25 de mayo, provincia de La Pampa. Me encuentro en estos momentos trabajando como docente en algunos colegios secundarios de la ciudad y viviendo con mi hermana. Me gradué en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el título de licenciado en ciencia política. Estudié esta carrera porque me gusta intentar comprender lo que pasa a mi alrededor en cuestiones sociales, económicas y políticas. En mi tiempo libre, me gusta leer. Leo novelas, algunas cuestiones históricas y también mantenerme informado sobre lo que pasa tanto a nivel nacional como en otros lugares del mundo. También me gusta la música, tanto escuchar como intentar interpretarla. Tenemos una banda de folclore, música tradicional de Argentina, junto con mi hermano y unos amigos. Y ocasionalmente, hacemos algunas presentaciones en eventos musicales como peñas o noches de música en los bares. Me gusta viajar, conocer nuevos lugares y personas. Espero encarecidamente su respuesta. Saludos cordiales. 5 de diciembre de 2021. 25 de mayo, provincia de La Pampa, Argentina. Carta de vuelta, Rafael Rechesilva, desde España. Cartas de ida y vuelta. Granada, España. 6 de enero de 2022, Día de los Reyes Magos. Proyecto de cartas de ida y vuelta. Querido joven Guido, recibir una carta como la tuya es como abrir la puerta a mi pasado reciente, donde las cartas recorrían las distancias entre ciudades, para unir en una conversación escrita a dos personas o una familia. Se convertía en el principal medio de relación más directa cuando la separación física lo impedía. Desde los 17 años que abandoné el hogar de mis padres para labrarme un porvenir estudiando en otras tierras, en otras ciudades, mi único vínculo de contacto se convirtió en el cruce de cartas. Las letras me abrazaban a mis padres y hermanos en la distancia, a volver a sentir el calor del hogar. Cada día recibía y enviaba palabras escritas en las hojas de libreta con el corazón que me trasladaba al amor puro de mi novia, una joven estudiante de medicina de 18 años, hoy mi mujer, 41 años, compartiendo toda la vida. Después de esta introducción, joven amigo Guido, debo presentarme. Mi nombre es Rafael Reche Silva, en honor de mi abuela Rafaela, quien falleció en la Guerra Civil Española y no la conoce. Mi edad es de 66, jubilado. Sin embargo, mi espíritu es de un joven que no envejece. Agradecido por lo vivido y deseando vivir lo no vivido. He tenido una vida laboral muy activa en las Fuerzas Armadas. Con la maleta a cuesta y acompañado de mi familia, he recorrido parte del territorio nacional. Me siento de todos los lugares y de ninguno, porque es complicado echar raíces con una vida errante de ciudad en ciudad, del mar a la montaña, del norte al sur. Me considero una persona extrovertida y amigo de mis amigos. Busco en los retazos de mi tiempo libre espacio para cultivar la mente y el cuerpo. Amante del deporte, el peso de los años, o es severo, me ha dejado solo la natación, la bicicleta y el caminar. Mis aficiones son relacionadas con la cultura, el conocimiento y viajar. Estudiante de la Universidad de Mayores de la Universidad de Granada. Disfruto con las artes plásticas, pintura y con la escritura, colaborando con artículos en revistas de asociaciones universitarias de mayores, semanalmente en prensa digital y participando en concursos de relatos cortos. Una breve pincelada escrita con el color de la humildad y siempre con la inquietud de estar abierto a aprender y de volver a la sociedad mi colaboración desinteresada para ayudar a quienes lo necesiten, sobre todo a los mayores. Guido, espero que este proyecto sea el pilar de una amistad. Gracias por tu carta. De un joven con inquietudes, colmado de entusiasmo, en vuestras manos está el futuro de las próximas generaciones. Un abrazo y espero que la amistad se fortalezca con el tiempo. Rafael Reche Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta Producción Santiago Barreiro Postproducción Gastón Torres Directora del proyecto Profesora Susana Rocha Coordinación Doctora Mireia Viladeval Colaboran desde la Universidad de Granada, España, las docentes Elisaberta López Pérez Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea Asesoría y voz en off Ángel Bruno Música Virginia Provence Imágenes recuperadas de tapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva Podcast Cartas de Ida y Vuelta Es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y transcurrir de la vida